Y sectores, ahí está siendo entrega de una placa de reconocimiento a nuestro alcalde, el ingeniero César Álvarez, que se siente el aplauso. Las palabras, breve. Buenas noches, esta era una sorpresa para mí, estoy aquí a hablar. Le damos la bienvenida a todos ustedes, por estar aquí esta noche, compartiendo una vez más, con los furiosos del tabaco. Todo lo que se siente siendo furioso del tabaco queda de una bulla. Lo que se siente siendo del barrio San Pablo. Gracias. Buenas noches, esta era una sorpresa para mí. ¡Gente, gente, gente! Para ellos, de los brazos para adelante, me pinta de duro para adelante. Vamos a revistar esta vaina, los furiosos catarapos. Un pezal de pese a otro, era mejor compañero, y me dejaron mirar, con otros dos pasos veros. ¡Gente, gente! Ya haces la maldición, dejando mirar, con otros dos pasos veros. ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, 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 gente! Gracias por ver el video